Crean barra de jabón con chica anime Entre más se usa, más se muestra Ya me estoy con Asai El otaku El otaku La ducha es mucha en la ducha Quiero que mi tatuaje diga Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros ¿Qué tal frase? No, no, ¿qué tal frase? Algunos centímetros más tarde Dios le da las a sus mejores peores batallas Guerreros Y yo les pregunto ¿Exageraron los pasajeros de la combi con el presunto asaltante? Totalplay ZMG ¿Exagerada? ¿Exagerada la velocidad de Totalplay? Contratan nuestros servicios de televisión e internet Para seguir viendo memas Vi la oportunidad y lo usé Agárrala de la cintura Acércala a ti Cárgala Y despierta de tu sueño Porque esta no es Porque esta no es We close with chains our hearts in vain with jump Te mentí No tengo Netflix Hoy 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 Voy a nombrarte los 893 Yo en el cuarto año de la U Yendo a decirle a mi papá Que me equivoqué de carrera Y en otras noticias Guau guau Se acerca un nuevo diluvio Celebran boda de dos perros En hotel mexicano Si Que gran onda Chiqui Mamá Que demonios suena en la casa Yo Que ritmo No no Que ritmo Eso es música de verdad Los jóvenes son el futuro 36.294 jóvenes viviendo el hoy DJ Cucaraya Mientras tanto En los comentarios Me perdí el concierto No No los perdimos Se acabaron las entradas El otaku que se volvió albañil ¿De qué estás hablando Alan? Guau Que magia Que talento de este chavo Gracias a Dios Me fue bien vendiendo helados En la party de J-Ban ¿Por qué siempre haces tareas A último minuto? Yo No sé De pronto me va a gustar adrenalina Yo a los 8 años Dándole la respuesta incorrecta Adora la exploradora Yo en mi Facebook ahora Yo en el Facebook que olvidé la contraseña Cuando regresas a casa de tus papás Después de fracasar viviendo solo He vuelto a casa Maestro Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu maestro Bajando a la sala A reiniciar el wifi En medio de mis padres Teniendo una discusión Que pone en riesgo Todo su matrimonio Mis amigos Bro Ella solo te usa Ya debió haberlo visto Señor Anderson Ya debería saberlo Yo Ustedes no la conocen Ella es diferente ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Literalmente ella Cuando ya es domingo Y la tarea sigue Sigue hacerse sola Farmacias del ahorro Te queremos Bien Abierto Cielos Hijo Mini Market Super Altos del Valle ¿Qué? Gracias por venir Nos vemos en el infierno Coronavirus Eliminaré la raza humana Estúpida No vas a arruinar mis planes Cuando tengo que borrar El hazme una pregunta De mis historias Porque nadie me pregunta Cuando la ex De mi mejor amigo Sigue preguntando por él Después de haberle hecho Mucho daño Déjalo dulce princesa Si no es para ti No es para ti Eres un monstruo Sin corazón Él derramó Sus lágrimas Por ti Y tú nunca Valoraste su amor Finn merece Estar feliz Incluso si su carota Se quema ¿Qué te importa? El Michi Que triunfó en la vida Soy el éxito Mientras tanto En las historias De él Qué gran día A tu lado Bebé Mientras tanto En las historias De ella Pinche día Aburrido Estás mirando Elisabel ¿Verdad? Gracias por eso Dios te bendiga Yo te amo Yo te amo Elisabel Te amo Pero no te vale Lo que me has hecho Te amo Elisabel A 700 metros A 700 metros De profundidad Sin agua Sin comida Sin comodidades ¿Qué te cuesta quedarte en tu casa dos semanas? Adolfo Ellos estaban sin su señora ¿Cuál le da? Este chiquito que haces De verdad Solo Si Si suene Espera ¿Qué estás diciendo? Soy toda oídos Esta serenata Está bien rara Ni cantan Solo me piden que baje Charles El mundo No es el mismo de antes Cuando la tóxica Muestra su verdadera forma Sateras Por Sateras Fuera Sateras Jesucito Ayúdame No no chingues Ya me dieron Ya en la CJ No es cierto ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¡Saca el hombre que tienes adentro! Ay, ya los cacharros